Hoy vamos a comenzar nuestro estudio de Musar Diario Vamos a seguir hoy con Yara Vitajón Con la sexta diferencia entre el alquivista y la persona que boteas, que confía en Hashem Empezamos desde aquí, de esta vista hermosa, que pueden ver aquí a mi fondo Es de nuestra querida ciudad de Harish Pueden ver, de allí se ve Pared Sjana Un poquito más a la izquierda se ve incluso la ciudad de Jadera Hoy hay mucha neblina y no se ve el mar, pero incluso se podría llegar a ver el mar Y allí a la derecha pueden ver el Ara Carmel El Monte de Carmel Y acá estamos en un lugar muy especial que se llama Mitzperrad En honor a Rad Tibi M'Hayal Que falleció en la Guerra del Líbano en 1997 Y este lugar fue donado por su familia Entonces vamos a comenzar el estudio y pueden ver la bandera de Nuestra Mediná, de Eretz Israel, de Medinat Israel Los acompaño a pasear y a estudiar conmigo Entonces la sexta diferencia que hay entre el alquimista y la persona que confía en Dios Es que la persona que, el alquimista, no está seguro de las enfermedades Y de los dolores, Dios libre y guarde, que pueden llegar a venirle Y esto le saca a él, a la persona, al alquimista Le saca su alegría en su riqueza que tiene Y no lo dejan disfrutar de todos los bienes que él tiene Y tampoco puede disfrutar de todo el dinero No solamente los bienes, sino el dinero que él ganó con su trabajo Y así también la persona que es muy rica en este mundo También siempre tiene el miedo ese en su corazón Que quizá va a tener Dios libre algún tipo de enfermedad Que puede llegar a sacarle la posibilidad de poder disfrutar de su dinero En contraposición a esto Vamos a decir que la persona que confía en Hashem Él está seguro de que no le va a venir ningún tipo de sufrimiento Ningún tipo de enfermedad Y si le viene algo de esto, Dios libre La persona que confía en Hashem Está seguro que esto viene como parte de una capará Como parte de una expiación por sus malas acciones Para poder elevarlo Y poder recibir su pago espiritual En el Olamabá En el mundo venidero Entonces La persona que confía en Hashem Está con esta tranquilidad De saber de que No le va a venir nada malo Porque incluso que Venga Dios libre Algo que a nuestros ojos sea malo Sabe que esto fue una capará Que esto fue una expiación Para poder liberar a la persona De los sufrimientos del Olamabá Del mundo venidero Y solamente que sean sufrimientos Dios libre Que no tengamos que pasar Pero si es así Que sean sufrimientos limitados en este mundo Vamos a finalizar Nuestro estudio de Musar de hoy Aquí pueden ver el Herub Un día podemos hablar sobre esto Es una valla que se hace en Shabbat Para poder transportar Un día podemos hablar de esto Muy bien Ahí los dejo con El bosquecito aquí De Harish Y Esa vista hermosa De la ciudad de Jadera De la ciudad de Jadera De la ciudad de Jadera Acabar